Hola, muy buenos días, espero que usted se encuentre muy bien. Este, mire, contarle, el día de hoy, este, pues, apenas son las doce con quince minutos y ya hay veintitrés diputados marcados. Hoy usted no dude que a diferencia de los jueves de mentiritas, van a haber muchísimos diputados marcados porque hoy pasa a segunda lectura una socada para el pueblo de Guatemala, para usted, para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, porque el día de hoy pasa a segunda lectura, préstamos. Más préstamos, no se cansa el gobierno de Alejandro Ayamatei de querer socarnos. Y pues con el visto bueno de la Comisión de Economía, de la Comisión de Finanzas, perdón, de aquí del Congreso, la que preside aquel diputado que se... es mío en la calle, ¿se acuerda de él? ¿se acuerda del diputado mío? Cándido Pérez Leal, se llama, él es el presidente de la Comisión, y pues ya vio usted los diputados que el partido oficial trajo al Congreso de la República, ¿verdad? Pues él, y tiene el visto bueno de la Comisión, y pues el bloque oficialista hoy votará por más préstamos. Esto es preocupante porque lo que evidencia es un claro atropello a la economía, descaro de parte del bloque oficial y del presidente de la República, al querer imponer más préstamos. Hoy si vino Shirley Rivera, sentadita está, ya se la voy a enseñar para que usted la mire. Mire, 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 mire. Ahí está babosada, mire. Aparte de todo cleto, ¿verdad? Allá está Shirley Rivera, mire, no la va a ver mañana en las interpelaciones. Allá está Shirley Rivera, mire, la presidenta del Congreso de la República está allá, mire. Hoy que es préstamos, si viene la doñita. La doñita mañana que es interpelación al ministro de Cultura, que despidió a una primera bailaura, a una primera bailantista del ballet Guatemala. Se atrevió a destituirla porque exigió mejores condiciones, porque exigió que la duela sea mejor, que no tengan lo que usted vio cuando fuimos a la escuela, esos locos más viejos que cualquiera. una duela que sea para bailar y no se le cierren sus rodillas ese ministro está interpelado por este subservidor y mañana usted no va a ver diputado y menos a Shirley Rivera porque ella lo defiende porque pues este nefasto ministro viene de ser de estar en el centro de gobierno del principito casero del ogro y pues lo protege el bloqueo de todos, hoy 23 marcados ya verá usted como se siguen marcando porque hoy es préstamos socarlo a usted a su próximas 10, 12 generaciones con los préstamos que está haciendo ahora el gobierno de Guatemala dirigido por Alejandro Yamate y respaldado por varios diputados, por un gran número de diputados aquí en el Congreso de la República bueno, ya le conté a usted el asunto, préstamos pasan hoy a segunda lectura más préstamos usted ha visto que ha bajado la canasta básica usted ha visto que se ha mejorado alguna situación no entonces hoy puros préstamos hoy préstamos, 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 préstamos aquí en el Congreso de la República y el bloque oficialista pues respaldará esos préstamos que a usted lo endeudan que a usted le afectan y que usted va a pagar en las próximas 10 o 12 generaciones cuídese mucho que esté muy bien ya me vine a marcar ahorita hay 24 diputados marcados siendo a las 12 con 15 esto no lo va a ver usted mañana no, 24 hemos ya marcado mire, ahí está hasta queda una sola mire ahí está hoy la presidenta del Congreso de la República bueno pues nos miramos al ratito y este que esté muy bien gracias por las flores ahí miren qué bueno que les gustó mi saco qué bueno que les gustó mi saco mire el color tan vivaracho miren no, lo que sea de cada quien gracias, 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 gracias por chulearme mi traje ahí miren estrenando estrenando saquito ahí les voy a contar dónde se va a comprar la tela dónde pueden ustedes comprar esta tela tan chula y hay otro montón me enamoré del almacén ese mañana mañana lo van a ver porque todo el día me lo van a chulerar entonces voy a ir a comprar otras mis otras mis telas para este para otra para hacer mi traje mire esta mi tela me la regalaron ahí donde me enseñaron el chula almacén tan chulo ese ya me enamoré del almacén mañana va a ver usted dónde me compré mis telas para mi saquito mire oh mire tirando flow bueno pues nos vemos al ratito cuídense mucho gracias todos todos ¡Gracias!